Discúlpeme señor, saludo sufrido, si llegan a venderle mis consejos con darle mi opinión a la lejito, al pido el duelo de su beso Buscar la conquistó, huy a la buena, mi amor está en el fondo del ol Gano con luchilla, aunque la quiero, no sé, 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 no sé Y si despierta, todo se atando, dice Y si despierta, llorando Sube la radio Llegando hasta el roce de su alma Comprenda a las señores a mi mano Rocío que con locura la adoraba En pernas de roce de la costaba